quien da a conocer estos contratos ante el Instituto Nacional Electoral merece merece la pena castigar esto por supuesto que sí aplausos para el diputado que se aventó el tiro porque hace falta así más diputados combativos que hagan este tipo de señalamientos de denuncias al respecto ante las autoridades por supuesto correspondientes agradezco que compartan este video que le dé manita arriba y si son nuevos que se suscriban, estamos con el maestro Albino Córdoba vamos a ver parte de lo que dijo Sergio Gutiérrez Luna ante ellos ven la conformación de las coaliciones como el reparto de un botín y esto que estoy exponiendo el día de hoy aquí fue lo que el propio presidente del PAN difundió en sus redes sociales llegaron al grado del cinismo de exhibir ellos mismos por un pleito interno lo que ya sabíamos su intención es simplemente repartirse los cargos los puestos y nosotros no vamos a dejar pasar la oportunidad de evidenciar cómo son estas coaliciones y decía que ellos han defendido falsamente los órganos autónomos porque pretenden repartírselos nuestra coalición es una coalición con la gente la coalición de enfrente es una coalición para robar por eso en las encuestas la realidad es que Morena, el partido del trabajo y el partido verde estamos en las preferencias de la gente porque creen y confían en lo que hacemos confían en lo que hacemos porque cuando ustedes dicen que esto es un acuerdo de gobierno de coalición pretenden reírse en la cara de la gente no hay manera que jurídicamente ni políticamente un acuerdo de gobierno de coalición se repartan notarías y órganos autónomos eso es imposible entendemos que les enoja esto porque los desnuda los pone de cuerpo entero y al representante del PRD le molesta se altera porque no le tocó nada ni siquiera como testigo de honor lo invitaron a firmar ni una migaja ni una croquetita nada y señoras y señores que hubo muy combativo de perro no lo bajó bueno se armaron unos trancasos Albino Córdoba en la sesión del Instituto Nacional Electoral y bueno Albino Córdoba te saludo con mucho gusto bueno el tema llegó al Consejo General del INE donde los ciegos y los sordos no ven no escuchan y se quedan mudos ante las denuncias presentadas por parte de Sergio Gutiérrez Luna y Rafael Yergo los dos representantes de Morena fueron puntuales ahí vimos a a Sergio Gutiérrez Luna como les dice es que se quedan cortos como es posible que se repartan las notarías los gastos de las universidades los organismos autónomos constitucionalmente autónomos dicen que chillaba Claudia Zaval porque estaba hablando Sergio Gutiérrez Luna de algo que le molesta bastante dado que ella es hija de Lench el grupo de poder que se desactivó digo se desactivó porque no les dieron la oportunidad de incidir en las elecciones pero esta denuncia ahí ve usted de fondo en la imagen que en el video que le presentó Iber a través de esta transmisión y está en el mismo documento pero de manera panorámica de tal forma que no haya ninguna duda y dice esto es contrario a la ley incluso contrario al proceso electoral no hay manera de que se hagan a un lado no hay manera de que lo quieran ocultar es imposible porque no es posible ocultar este tipo de situaciones que son muy lamentables porque están simulando un proceso electoral una selección de una candidatura o de muchas candidaturas es parte de los acuerdos si bajó la mesa en lo oscurito y atendiendo no el reclamo atendiendo las órdenes de Claudio X González que hay que decirlo es el dueño de estos partidos políticos y que lamentable para el partido de la revolución democrática que ni siquiera le den una croquetita si es cierto pobrecillos el que está pidiendo que le dejen ahí el billete que habrían convenido los puestos que pidió es Marco y es el pan entonces se hace público y ante el INE debe haber una sanción ejemplar me atrevo a decir que he perdido una investigación pero no bueno mientras sea la presidenta de la comisión de quejas y denuncias Claudia Zavala es muy difícil es muy difícil porque tienen ahí seis consejeros que pueden definir varias cosas o muchas cosas dentro del INE creo que ahí tendría que operar alguien políticamente lo he dicho desde hace buen rato no hay una operación política y eso hace falta no todo es la ley electoral sino la operación en el grupo del consejo general y no para que esté a favor de Morena Morena no requiere esto el lópez obradorismo tampoco vamos la cuarta transformación no requiere de pedir favores al INE pero lo que hace el diputado Sergio Gutiérrez Luna es exponer la denuncia y decir no sean tengan poquita vergüenza que esto esto no es válido ni políticamente ni ni legalmente como es posible que ustedes actúen de esta manera con toda impunidad y pidió al consejo general hagan algo y ante los hechos pues con todo y el apoyo de Claudia Zavala y de los consejeros afines pues va a estar difícil que se vayan blancos así limpios como la blancos como la nieve no creo porque la denuncia detonó en la mañanera con un nivel de audiencia ya lo conoce usted de los estelares en el país el presidente Andrés Manuel López Obrador y desde ayer habían presentado presentaron la denuncia hoy en el consejo general en la sesión extraordinaria que tuvieron se armaron ahí los el traca traca a los cocolazos porque las las pues las acusaciones de Sergio Gutiérrez Luna son puntuales pero aparte no tienen modo de defenderse solo gritan pero gritan de miedo y pues Claudia Zavala pretendiendo ahí meter paz y calmados todos mire por el bien de la nación o sea ya el bien de la nación pero si han estado en contra de Morena todo lo que hubo de la Morena por menos no mucho menos de esto unas publicaciones ahí chafas que que les sacaron porque la sacaron que unas 20 mil pesos creo Raúl Morón y el Toro Salgado y les quitaron la candidatura a gobernadores 2021 recuérdelo pasado reciente y aquí no van a hacer nada digo es algo mucho más serio que unas publicaciones que subieron en su momento el Toro Salgado y Raúl Morón el primero aspirante a ser gobernador de Guerrero el segundo a gobernar Michoacán y por esas publicaciones en una red social en Facebook concretamente les quitaron las candidaturas avaló el tribunal electoral en aquel entonces dirigido por si era José Luis Vargas Valdés o era Reyes Rodríguez Mondragón pero hicieron su jugada sus enjuagues sus tranzas y lo hicieron a ojos de todos a la vista de todo el mundo nos dimos cuenta y si una situación tan pues tan poca cosa como son unas publicaciones en Facebook fueron suficientes para quitar candidaturas este documento comprometedor del PAN a qué nos puede llevar a dónde podría llevar al INE si actuaran con apego a la ley electoral la ley JPE pues creo que quitar candidaturas sería lo mínimo pero bueno parece que están ciegos sordos y mudos esto es parte de lo que también se tiene que trabajar en las próximas reformas porque yo estoy seguro que se va a dar el plan C estoy seguro que llegará Morena López Obradorismo dará todo su aval para que llegue Claudia o que llegue Claudia de Sheba pues es la aspirante de la cuarta transformación con una mayoría calificada pueda recomponer tantas cosas el poder judicial los ministros dan una de cal 20 de arena el pan con estas tranzas y ni siquiera los van a sancionar es decir van a callar como momias en el INE es la pregunta porque lo tienes que cuestionar que va a ser el INE ya hay antecedentes de los que podemos mencionar como el caso del Toro Salgado el caso de Raúl Morón y con esto que es mucho más grave que van a hacer nada nada o que o que tenemos que esperar Iber Alejandro no a mi me parece correcto la posición de Claudia Zavala de Dania Rabel porque nos queda claro de que lado está son unos traidores a la patria unos sinvergüenzas que cuando Morena comete algún error algún tropiezo que los ha tenido y que Morena los reconoce y que obedecen y acatan de manera puntual las restricciones el castigo del INE bueno por otra parte tenemos un pan que se rehúsa y vamos a ver de que cuero sale más correas porque fíjense bien el día de hoy llega la votar adentro denunciar a este a Claudia Sheinbaum por el caso Notimex o este San Juana Martínez se convirtió en la chayotera por excelencia en esos momentos ahí le anda quitando el puesto a Carmen Charistegui de verdad que que antes ni la tomaban en cuenta hoy le ponen mesa redonda cabrón que tiempo se estamos viviendo tiempo tiempo de definiciones lo natural no se espante de hecho me gustó mucho la actitud que toma Claudia Sheinbaum al respecto porque es una actitud relajada o sea dice es inverosímil lo que está comentando esta señora son patadas de hogado resentidos le llama el día de ayer vimos a Gibran Ramírez en el partido Movimiento Ciudadano oficialmente que bueno que se quiten la careta no son necesarios en la 4T es una revolución de conciencias y en la lucha estamos los mexicanos y el día de hoy recibe también en contraste la denuncia de Sergio Gutiérrez Luna que a todas luces dice a ver aquí está con pruebas con documentos bájele cuál bájele cabrón entonces lo que diga Xochitl si es válido si castigan a Claudia y lo que es bueno nada más para que vean por qué no querían a Mónica Soto Fregoso al frente del tribunal nada más para que vean por qué estaban atando a Guadalupe Tadell estos sinvergüenzas el día de ayer gracias a la resolución del tribunal el consejero ejecutivo del Instituto Nacional Electoral lo va a poner precisamente Guadalupe Tadell una resolución muy efectiva por parte de Mónica Soto Fregoso o sea si hubiera estado de la mano de Regis Mondragón quien se opuso ustedes creen que este cambio se hubiera dado pues no el consejo del INE chupó faros ahora le toca precisamente al le toca a Guadalupe Tadell hacer su parte ya empieza también a ver movimiento en el INE me parece correcto los veía muy dormiditos dormiditos nada de acción y en estos momentos vamos a ver cómo se desenvuelve el tema si hay castigo si no procede porque aquí Sergio Gutiérrez luna diferencia Xochitl Galvez presenta pruebas Xochitl Galvez llegó con la parafernalia de los chayoteros encabronados con el gobierno del presidente López Obrador llega señora Xochitl que trae usted la denuncia adelante hable cabrón y a Sergio Gutiérrez luna el contraste no hables cabrón quédate callado híjole lo que tiene uno que ver claro y sobre todo los documentos de papelito habla ahí está el documento en el caso de Sergio Gutiérrez luna en el caso de Mochit bueno los reporteros casi le tienen que decir la pregunta y la respuesta la respuesta